Ni una lágrima más, porque yo no valgo tus lágrimas, ni un suspiro más. No sufras por mí, solo espera. No quiero que sufras por mí, no quiero causarte pena. Solo quiero tu sonrisa, tus llantos me desesperan. Llorar no vale la pena, sufrir no vale la pena, penar no vale la pena, reír sí vale la pena. Prefiero verte contenta, de reír no te arrepientas. Toma las cosas con calma, anima siempre tu alma, corre siempre hacia adelante. Ten por siempre un buen talante, no olvida dificultades, canta canciones joviales. Llorar no vale la pena. Llorar no vale la pena, sufrir no vale la pena, penar no vale la pena, reír sí vale la pena. Quiero verte contenta, de reír no te arrepientas. Toma las cosas con calma, toma las cosas con calma, anima siempre tu alma, corre siempre hacia adelante. Ten por siempre un buen talante, no olvida dificultades, canta canciones joviales. Llorar no vale la pena. Llorar no vale la pena, sufrir no vale la pena, penar no vale la pena, reír. Si vale la pena, vale la pena, reír. Llorar no vale la pena. Llorar no vale la pena. Gracias.